Hola, en este vídeo te enseñaré a preparar unas enchiladas rojas con pollo. Quedan deliciosas y lo primero que vamos a hacer es poner a cocer carne de pollo. Si tú quieres pechuga, pones pechuga o la carne del pollo, las piezas que te gusten. Yo puse piernas, son creo que cinco piernas. Las puse a cocer únicamente con agua y sal. Son como cuatro cucharaditas de sal. Ya que están cocidas las guardas, vas a ocupar unos 10 chiles guajillos, mirasol o de teñir. Les vas a quitar el rabito y las vas a abrir. Les vas a quitar también las semillas y las venitas. Los vas a desvenar y todos esos chiles los vas a enjuagar con agua nada más. Y de ahí los vas a poner a cocer en el mismo caldo que se coció la carne de pollo. Para que la aproveches, ahí mismo los pones a cocer. Vas a ocupar aparte dos dientes de ajo, un trocito de cebolla y una cucharadita de mejorana. O es orégano seco también. Y aquí están los chiles, ahí los pones a cocer. Ya después de blandito los pones a licuar. Todos los pones en la licuadora, las 10 piezas. También vas a agregar lo que son dos jitomates rojos grandecitos o maduros. Los vas a agregar. Pones el ajo y pones la mejorana. Y también vas a agregarle caldo. Van a hacer dos tacitas de caldo del pollo, donde cociste los chiles y el pollo. Aquí le puse una, pero ahorita le voy a agregar la otra. Ahí está. Entonces lo licuas muy bien. Yo no lo voy a colar, por eso lo voy a dejar bien licuado. Para que no tenga pellejitos. Así queda, la vas a reservar. Vas a limpiar, o sea, le vas a quitar la piel a la carne. Le quitas la piel, los huesitos y la carne la vas a desmenuzar. Yo no uso la piel porque no me gusta. Y debes tener cuidado con los huesos para que no se te vaya a ir alguno. Porque es molesto masticarlos. Y también puede causar accidentes. Entonces mejor con mucho cuidado. Ya que están frías, obviamente, porque si no te vas a estar quemando. Las dejas enfriar después de que las saques del caldo. Y las vas a desmenuzar, así como te mostré. Y aquí quedan ya desmenuzadas. Yo las dejo, hay más o menos unos trocitos grandes. Se me van, otros no tanto. Pero si tú quieres más desmenuzada, pues le das más ratito a la desmenuzada. Aquí pongo a calentar un comal. O puede ser también una cacerola grande. Pones como unas tres cucharaditas de aceite. Debe ser aceite, no. Aceite de girasol. No usas el aceite de oliva ni el de coco. Y estas son tortillas de un día antes. Las piezas que te vayas a comer. Las sumerges en la salsa que habíamos hecho de chile. Este chile no pica. Nada más da color y sabor. No tiene nada de picante. Y las pones en el comal. El comal está a fuego alto. Y las pones así nada más. Debe ser una cacerola ancha para que te puedan caber y las puedas estar volteando. Tú simplemente vas viendo cuando la salsa cambió de color que no te queden duras. Simplemente van como pasaditas por aceite nada más. Es una pasadita la que se les da. Así es que es muy rápido. Depende de cómo caliente tu cacerola. Como está calienta muy rápido. Pues es menos de un minuto. Muchísimo menos. Y las vas reservando. Pones todas las que necesites. Y las vas reservando. Yo solo ocupé tres. Así es que aquí las voy a empezar a armar. Las relleno de pollo. Las enrollo. Que queden... Pues depende de qué tanta carne te gusta. Si le pones mucha carne no van a quedar tan delgaditas. ¿Verdad? O si no te gusta el pollo. Pues les puedes poner queso. También rellenas de queso. Queso fresco. Queso cotija. Saben muy buenas. Solo no abuses del queso seco. Porque es salado. Y como que te va a hostigar. Pero de ahí en fuera las puedes rellenar de queso o de pollo. Y este. ¿Quién le pone crema? Crema ácida. Yo no le pongo. Nada más le pongo lechuga picadita. También cebolla picadita. Cebolla morada o blanca. De la que tengas. Y si te gusta. Si no te gusta. Pues no. Y yo uso encima este queso parmesano. Queso seco. Es un poco saladito. Pero tú le puedes poner queso cotija. Queso. Queso fresco. Queso de adovera. Y si te gusta el picante. Pues ahora sí le agregas el chile que te guste. Esta es una salsa macha. Que luego te subiré la receta para que la puedas hacer. Es muy muy picante esta salsa. Y pues así quedan las enchiladas de pollo. Quedan muy muy buenas. Así que si te gustó. Te invito a que compartas y te suscribas a mi canal.